A tus pies arde mi corazón A tus pies me entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies me entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Cristo, aquí permaneceré postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo, a los pies de Cristo. ¡Gracias! Una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies estar cansados de seguir. Allí han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que nadie has olvidado. Dime que falta solo un poco para verte llenar. No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe. Más ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste. En manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas, voy adelante. De tu mano no hay tormenta que me espalde. Ya no hay más dudas. Se fue el temor. Tengo paz. Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Cúbreme. Abrázame. Cúbreme. 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 Abrázame. Abrázame. Cúbreme. Cúbreme. Es cúbreme. Es cúbreme bajo tu sag에서. No me dejes ir. Deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor Y la inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí Cúbreme, abrázame, escóndeme por tu sangre, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes y deja que sienta de tu gracia y de tu amor Tu amor, tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es ese temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme por tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme por tus alas, oh Señor No me dejes y deja que sienta de tu gracia y 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 de Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más Más de ti Señor Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De mi Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Señor Gracias por la lluvia de bendiciones que tu nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu amor Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu amor Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame Señor Con gozo, Cristo salva Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame Señor Música El Espíritu de Dios está en este lugar Música Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios Música Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Música 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 Si tú estás en este lugar, si tú estás para consolar, para aliviar a los cartíos de nosotros, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile con tus propias palabras, dile con tus propias palabras que se mueva en ti, y que tú salgas lleno de él en esta tarde. Espíritu Santo, clamamos a ti, vamos no se quede callado, pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, danos de tu llenura en esta tarde. Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde. Siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu. Siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor. Luz Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor. Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tú y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti AcuOpsí Regraza a mi La gracia a mi Regraza a mi Regraza a mi A mi Regraza a mi Regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí Arrán mi alegría Porque no es de ti Porque no es de ti El velo de estar El velo de estar Para solo ti mirar Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Descubriñame No puedo vivir sin tu presencia 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 Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor Dios te amamos y adoramos Porque no hay Dios sino como a tu orden No puedo vivir sin tu presencia 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 Cristo Tu nombre es inigual y daré gloria y un gran alamán santa Señor Cristo Cristo Tu nombre es inigual Tu nombre es inigual y daré gloria 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 Oh Cristo, su nombre en ti dirá y da la gloria, y nunca en avanza atrás, Señor Cristo, su nombre es indigual, su nombre es indigual, su nombre es indigual, su nombre es indigual. Oh Cristo, su nombre es indigual, su nombre es indigual, aprobado la espalda de Dios, aguminación quealed la gloria, su nombre es indigual, su nombre es indigual, su nombre es indigual, Tú eres el único poder Tú eres tu hermoso Tú eres tu pueblo Es tu pueblo que te adora Es tu pueblo que te adora Tú eres tu pueblo Que Dios nos dé Canteo por tu amor Canteo para ti Señor Solo para ti Señor Solo para ti Señor Que Dios nos dé Música Oh, fill my life Oh, fill my flow And my whole being Spirit of Yahweh Oh, fill my life Oh, fill my soul And my whole being Oh, fill me with With all your presence With all your power And with your love Oh, fill me with With all your presence With all your power And with your love Spirit of Yahweh Oh, fill my life Oh, fill my life Oh, fill my flow Oh, fill my flow Oh, fill my flow Oh, fill my flow In my whole being Oh, fill me with With all your presence With all your presence With all your presence With all your power With all your power And with your power With all your love ¡Suscríbete al canal! Nuestra amistad Puede despertar contigo hasta el final Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso cerca estás Y vías en mí, vías en mí Yo sé que me amas, me acerques a tu amor Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso cerca estás Y vías en mí, vías en mí Yo sé que me amas, me acerques a tu amor Más de lo que pienso cerca estás Más de lo que pienso cerca estás Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso cerca estás Cuidas en mí, cuidas en mí Yo sé que me amas, me acerques a tu amor Más de lo que pienso cerca estás Más de lo que pienso cerca estás Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Y mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser, Dios con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Ha echado a la mar, quien lo perseguía en este caballo Ha echado a la mar, ha echado a la mar, quien lo perseguía Un pínete caballo, un pínete caballo, tachado a la mar He echado a la mar, los carros del paraón Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Que yo voy a llamar los carros del faraón ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad Ante tu trono Mi mejor adoraré con todo mi corazón Entonces me rendiré Te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad Te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Yo te voy a adorar Te adoraré con todo mi corazón Te adoraré con todo mi corazón Yo 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 te adoraré con todo mi corazón Querido sí, no tengo miedo a los que te vengas sin mí, con tal de ver fumar por ti. Solo tú, nadie más, este momento es especial, solo tú, nadie más, contigo quiero hablar. Toda mi alma destrozada, has podido limpiar, es tu gracia la que permite que en tu cena puedas estar. Solo hay momentos de tenerte de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido que yo esté aquí. Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí, de tu grandeza llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más, ahora estás dentro de mí, solo tú, nadie más. Así quiero vivir, así quiero vivir, y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. Eres grandeza, de alegría, razón de mi existir. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Para no verme sufrir. Eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirete con pureza y humildad. Eres Dios. Eres Dios. Eres Dios. Eres Dios. Gracias. 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 Jesus. Con gloria y poder, rey vencedor, alfa y omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria Cristo Jesús Cristo Jesús Inmolado fuiste, Cordero de Dios Te levantaste con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega, el gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Pronto volverás 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 Prontado Ji ¡Aleluya! ¡Mira tu nombre! La, 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 la... ¡Mi padre es Dios! Mi padre es Dios y yo me salto Mi padre es Dios y me salto Mi Padre Dios, niño del salto, mi Padre Jesús, mi neta de Dios, que yo haré amar los carros del caraúl. ¡Cantaré al Señor por siempre, su diestra es solo poder, cantaré al Señor por siempre, su casa es solo poder, echó a la mar, quien nos perseguía y en mi caballo. ¡Echó a la mar, echó a la mar, quien nos perseguía y en mi caballo, echó a la mar, los carros del caraúl. La bendición ha llegado a mí ante la luz de hoy. Siento el haberte ofendido, apartando mi corazón de ti. No quiero vivir así, sufrir con lo que ayer pasé. Hoy me suples buen vivir por tu misericordia, Señor, me entrego a ti. Hoy no eres tú de mi corazón. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad poder cantar. Poder cantar de gozo y de alegría, poder gritar de tu amor y cada día que así me hagas. Que en mi fluya de tu agua queda vida y sumergirme en tu manantialo, mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Me pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad. Más que una bendición, es poder hoy cantar tu mensaje de amor. Siento el haberte ofendido, apartando mi corazón de ti. Tu vino nuevo en mi odre nuevo. Rápame tu sangre, carne y sí. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad. Poder cantar, poder cantar de gozo y de alegría, poder brindarle tu amor y cada día que así me das. Que en mi fluya de tu agua queda vida y sumergirme en tu manantialo, mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Te pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad. Te pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad. Muchas gracias. Te pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír de felicidad, poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría, poder brindar de tu amor y cada día que así me das Que te influya en tu agua que la vida y sumergirme en tu manantial, oh mi Señor Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad, que es mi verdad Te pido fuerzas, yo quiero ser tu voluntad Mẹ nói với anh mẹ rất thương em Thương vì nết na như mị ngoan hiền Ý mẹ thầm mong em là giàu Xin em một câu hẹn ước cạnh người qua môi mai trâu cao Tình dẫu muốn trao lòng vẫn lo âu Em nào dám đau áo mặt của đầu Nếu chàng thương em xin lại thương Ba em mẹ em đồng ý Vượt làm con cuối đầu xin vương Em ơi anh biết rằng nhà anh có nhiều Còn anh chẳng tay ngày tháng vương xin Xin anh vững lòng Dù nghèo mà thương nhau Trọn đời mình nên riêng Ước mơ nào không Mình ước mong sao mình sẽ nên riêng Hai họ mến yêu ba mẹ thương tình Mãi nghèo từ đây vui đẹp đổi Tương lai cùng nhau tìm tới Đường chân anh có mình em thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn